Amantes del queso y de lo quesudo y re quesudo, me van a amar por esto. Vamos a preparar unos quesudos, camarones, tres quesos. Bienvenidos a Paz y Cocina para los que no cocinan. Vamos a poner una cucharada de mantequilla y ahí vamos a sofreír un tazón de camarones precocidos. ¿Por qué se ven tan grandotes y brillantes? Bueno, me los mandaron de mi familia, señor Pez, así en esta cajita. Pedí también un atún, una mistura para una cazuela y mis camarones Jumbo, que miren, me los mandan en esta bolsita y son una maravilla total. Bien por señor Pez. Pongamos sal, un poquito de pimienta y solamente vamos a sofreír unos tres o cuatro minutos. Luego reservamos, como dirían los chefs. Ponemos una taza de vino blanco, que bien puedes utilizar cerveza, y allí vamos a disolver una cucharada de fécula de maíz, o lo que tú conoces como maicena. Vamos a llevarlo a la misma sartén de los camarones, fuego medio bajo a partir de este momento. Una taza de queso tipo Gouda. Tú utilizas el que tú quieras, este es tipo holandés y también una taza de mozarella y vamos a estar revolviendo todo el tiempo. Voy a poner nuez moscada y sigo revolviendo hasta que se haga completamente cremoso. En ese punto devuelvo los camarones, revuelvo y ya tengo mis camarones. Pero ahora yo lo voy a llevar a un chochito de la chamba porque voy a gratinar. Ponemos por encima bastante queso parmesano y llevamos a un horno o a un hornito. Máxima altura, máxima temperatura, que quede bien arriba. Y básicamente lo ponemos ahí hasta que se ponga doradito por encima. Y miren esto, cómo ha quedado, por amor de Dios. Y ahora sí, chocotó un pan, troja. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.